Qué gusto darle la bienvenida a otra emisión de T13 Noticias. Lo invito a que se quede con nosotros porque durante la siguiente hora le daremos a conocer lo más completo de la información nacional, internacional y por supuesto deportiva. Muy buenas noches, iniciamos. Las fuerzas de seguridad en Izabal descubrieron un cargamento con cocaína valorado en más de 11 millones de quetzales. Pese a la incautación que es importante, según las autoridades, no se reportan personas capturadas. Las fuerzas de seguridad del país se han trazado un objetivo y creado las unidades especiales para cumplirlo, erradicar el trasiego de estupefacientes. La lucha es intensa, los operativos constantes y los golpes duros. Hay que sumar otro resultado positivo en esta batalla y es el decomiso de 975 kilos de cocaína escondidos en un camión e interceptado por fuerzas combinadas en el kilómetro 264 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea Quebrada Grande, Morales y Izabal. Se sabe que el operativo fue exitoso después que las investigaciones dieran como resultado que procedente de Colombia llegó un furgón vía marítima a Honduras. Posteriormente, el cargamento valorado en al menos 97 millones de quetzales ingresó a Guatemala y al darle el seguimiento correspondiente, se logró ubicarlo y el decomiso fue efectivo. El piloto del vehículo pesado presuntamente observó que había un puesto de control en la carretera y se lanzó para después huir entre los matorrales y no se reportan capturas. Es un trabajo desarrollado en el intercambio de información de agencias de inteligencia del quinto viceministerio con la SGAIA y por supuesto con apoyo de la FIAT que es la fuerza interinstitucional antinarcótica y antiterrorista que anoche mismo salió a apoyar estos operativos. En horas de la tarde, bajo fuertes medidas de seguridad, la droga incautada fue trasladada a la capital vía aérea para quedar bajo el resguardo de la división antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y evitar que pudiera ser rescatada en Izabal. Mientras, el Ministerio Público debe ahora realizar su trabajo de investigación con apoyo internacional de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, para saber qué cártel colombiano fue el encargado de enviar la cocaína, quién recibió el cargamento en Honduras, la manera en que fue ingresado a Guatemala, qué cártel lo recibió en el país y cómo sería enviado a México. Las autoridades concuerdan en que se trata de un duro golpe que debilita al crimen organizado, muestra otra ruta del narcotráfico y abre grietas en su capacidad para continuar con el trasiego de drogas en el país. Muy buenas noches y continuamos con la información. Hablando de narcotráfico, dos sujetos detenidos en días pasados en el norte del país, presuntamente vinculados al cártel mexicano de Sinaloa, rindieron su primera declaración ante un juzgador. Los presuntos narcotraficantes guatemaltecos Antonio Pompa, alias El Toño, y Wilmar Anavisca, alias El Chino, vinculados con el cártel de Sinaloa y capturados hace cinco días en Petén, fueron presentados este día ante el juez competente para iniciar el proceso judicial en su contra, por supuestamente operar y trasegar estupefacientes de Honduras hacia el sureste de México, utilizando el norteño departamento de Petén como paso de drogas. La función de usted dentro de la estructura es que su finca es utilizada como centro de acopio para el almacenamiento de la droga, la cual usted distribuye posteriormente al país de México, utilizando también como herramienta los botes y lanchas del río San Pedro, del municipio de La Libertad, del departamento de Petén. Se estima que anualmente 350 toneladas de cocaína pasan por territorio guatemalteco, actividad ilícita que permite a los grupos locales amasar ganancias de hasta 2.500 dólares por cada kilo, mientras que Centroamérica en general se visualiza como el corredor del 90% de la droga que tiene como destino final Norteamérica. En otro tema, ayer informamos sobre el pesar que existía en la Policía Nacional Civil ante la desaparición de uno de sus elementos. Se presumía que el agente se encontraba muerto dentro de un vehículo que fue incendiado. Hoy, campante y sonante, el desaparecido apareció. La Oficina de Responsabilidad Civil de la PNC ahora investiga el hecho. Las interrogantes que surgieron este martes al localizar en la ruta interamericana un vehículo consumido por las llamas y en su interior una chapa de un detective de la Policía Nacional Civil que se encontraba desaparecido fueron resueltas hoy, después que el investigador se presentara a la sede policial ubicada en Chimaltenango. El detective, identificado como Arnoldo Contreras Galicia, perteneciente a la División Especializada en Investigación Criminal de Occidente, explicó en la estación donde presta servicio que se vio obligado a huir del lugar por considerar que su vida corría peligro. La versión del investigador indica que tras solicitar permiso de salida, mantuvo una conversación con una mujer en una gasolinera del sector, pero al notar la presencia de varias personas sospechosas que se encontraban a bordo de un vehículo tipo agrícola, se retiró del lugar. Posteriormente, cuando se conducía por la carretera, fue interceptado por un automóvil que intentó cerrarle el paso. Esto lo llevó a abandonar el vehículo y huir a pie. Sin embargo, autoridades afirmaron que el hecho se encuentra bajo investigación después de corroborar que existe una denuncia en contra del investigador desde el pasado mes de abril por el delito de extorsión. El pasado 10 de octubre, tres personas quedaron soterradas en una hidroeléctrica de Chinautla. Entre las víctimas se dijo que había un ingeniero que llegó a realizar pruebas, un trabajador de ese lugar y otro presuntamente de origen extranjero. Desde ese día, cuerpos de socorro iniciaron labores para localizar a las víctimas y los bomberos voluntarios han permanecido en el sitio hasta que esta tarde se informó sobre la localización de dos de los cuerpos después de 13 días de búsqueda. Sin embargo, al tratar de ingresar al sitio y recopilar información, los trabajadores de la hidroeléctrica dijeron que se les ha ordenado no brindar detalles del caso.